Música Equipo masculino String Volley participarán de la Copa Trevejo Abierto Masculino y Femenino que se realizará este 17, 18 y 19 de julio en el Coliseo Bicentenario de la ciudad de Bucaramanga String Volley se está preparando en la categoría masculina competitiva y recreativa mixta para representar al club en el torneo del Trevejo es un campeonato que se realizará este fin de semana de puente en la ciudad de Bucaramanga Este torneo recreativo mixto de nivel básico se realizará durante dos días y contará con la participación de más de dos equipos, entre ellos San Gil, Trevejo, Barrio Santander y por supuesto String Volley de Barranca Bermeja Se hará en cancha simultánea en el Coliseo, no recuerdo el nombre, el Coliseo del Bicentenario donde van a ser cuatro canchas múltiples y esto es un sano esparcimiento para el fin de semana en Bucaramanga del voleibol En este torneo queremos avanzar más de lo que pudimos alcanzar en la rama masculina el semestre pasado donde alcanzamos el tercer rural con String Volley masculino y este segundo semestre del 2015 deseamos quedar igual o por lo menos subir un escalafón más en este torneo tan prestigioso de Bucaramanga Deportistas barranqueños mostrarán su nivel este sábado a las 6 de la tarde cuando frente al equipo de la UNAP se dé su momento de demostrarse en el campo de juego lo que hasta ahora ha ganado en su trayectoria deportiva ¡Gracias! lifelave ‎ ‎ ‎ Gracias.